Si estás pensando en viajar a la isla de Oahu en Hawái, aquí te dejo algunos tips y consejos. ¡Aloha Hawái! ¿Dónde comprar los pasajes? Bueno, yo les recomiendo estas aplicaciones que les voy a dejar por aquí. Y estas son las aplicaciones que nunca me fallan. Ustedes ponen el destino donde quieran viajar, la fecha y todo. Y estas aplicaciones lo que hacen es como un buscador de los mejores pasajes que se encuentran en oferta o incluso en las fechas que ustedes van a viajar. Una vez que ya las aplicaciones les arrojan todos los precios, digamos de menos costo a mayor costo, ustedes pueden verificar cualquier aerolínea. Y vayan a la misma página oficial porque incluso pueden encontrar pasajes hasta 50 dólares más barato que estas aplicaciones. Porque recuerden que en estas aplicaciones ellos ganan una comisión. Visa. Si tú tienes una visa estadounidense vigente, no vas a tener ningún problema para poder visitar Hawái. Hawái pertenece al territorio de Estados Unidos. A pesar de que no está dentro de los Estados Unidos propiamente dicho, sino está, digamos, separado. Pero Hawái en realidad pertenece a, digamos, a los 50 estados que conforma el país. ¿Cómo llegar a la isla? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el aeropuerto. Para llegar a Hawái, que consta de diferentes pequeñas islas, la única forma de llegar es por avión. Nosotros fuimos a la isla de Oahu. Así que el aeropuerto internacional se encuentra en la ciudad de Honolulu. Honolulu es la capital de Oahu. Y por ende es un lugar bastante concurrido por turistas y es bastante conocido también. Este lugar es el punto de entrada y de salida de varios vuelos de diferentes partes del mundo. Digamos que Oahu es la isla más turística y conocida de todo Hawái. Antes de llegar a la isla, obviamente tuvimos que pasar por todos los protocolos del COVID. Así que Hawái no fue la excepción. Tuvimos que sacarnos una prueba del COVID, obviamente con resultado negativo para poder llegar de otra forma. No podías llegar aquí a Hawái. Nosotros lo hicimos con 48 horas de anticipación. Y llegando al aeropuerto, tú haces el chequeo y te ponían unas banditas de color azul. En la que, dependiendo de la aerolínea que te tocaba, era como un pase directo para llegar al estado de Hawái. Los vuelos. Yo me encuentro en los Estados Unidos. Así que nosotros hicimos un vuelo directo desde la ciudad de Seattle. Nosotros partimos desde ahí y el vuelo duró aproximadamente 6 horas y media. Sin conexión, sin nada. Vuelo directo. Si tú estás llegando de otro país, créeme que la parada que ustedes van a hacer va a ser en algún punto de los Estados Unidos. Porque desde ahí es donde salen la mayoría de los vuelos para la isla de Hawái. El hospedaje. Bueno, en cuanto al hospedaje, nos hemos quedado en la zona turística. En la zona que hay mucha zona hotelera. Es en la área de Waikiki. Hay muchos hoteles de todas las categorías, de todas las estrellas y de todos los bolsillos. Así que los precios pueden variar muchísimo. Depende de lo que ustedes están buscando. Pueden conseguir Airbnb. Pueden conseguir hostels. O también pueden conseguir estos lugares que son como resorts. Que están muy cerca a la playa. Nosotros nos hospedamos en un hotel muy bonito. Y estaba, les juro que a pesar de que no estaba al borde de la playa, por así decirlo. Estaba en toda esta zona hotelera muy famosa ahí en Oahu. En la zona de Waikiki. Y la playa nos quedaba aproximadamente como a menos de tres cuadras. O sea, estaba literalmente a un paso. Esa zona es muy turística porque no solamente es una zona hotelera. Está totalmente lleno de centros comerciales, de tiendas, de restaurantes. Y los paraderos de los servicios del transporte público están ahí. Y literalmente nuestro hotel estaba en una zona muy céntrica. Ok, también les quiero decir que esta zona de Waikiki es tan conocido y tan concurrido por los turistas y visitantes. Que se van a sorprender ustedes de la cantidad, cantidad de gente que pueden estar caminando. O sea, de verdad, yo misma me sorprendí por momentos de ver como muchísima gente. Era como una masa increíble de gente que estaba ahí aglomerada. Pero luego entendí de que no solamente es porque es una zona muy turística esa parte de Waikiki. Sino porque está rodeada de playas. Entonces, digamos que es una playa que está al paso. Si es que se van a hospedar en esa área. Obviamente no digo que es la mejor playa porque no lo es. Es una playa bastante concurrida. Pero si ustedes quieren ver las mejores playas. Yo les voy a recomendar una en la que fuimos que se van a quedar. O sea, fue una playa lindísima. ¿Efectivo o tarjeta de crédito? Yo les recomiendo definitivamente llevar los dos. Sin embargo, nos hemos topado bajo nuestra experiencia con algunas pequeñas tiendas de souvenir. En la que he visto que muchos negociaban los precios si pagabas en efectivo. Por ejemplo, mis padres querían comprar ropa hawaiana o adornos de Hawái. Y sí recuerdo que nos dijeron el precio. No recuerdo ahorita, pero vamos a suponer que dirían 15 dólares. Si lo pagamos con tarjeta de crédito o con cualquier tarjeta visa. Pero si lo pagamos en efectivo nos iban a hacer un descuento de 12. O sea, te estabas ahorrando 3 dólares. Entonces me pareció muy curioso e interesante. Así que lo hemos visto en dos o tres tiendas de souvenir. En la que sí nos hicieron ofertas si pagabas en efectivo. El clima. Bueno chicos, déjenme decirles que el clima en Hawái es espectacular. Es un clima bastante tropical. En realidad cualquier época del año es muy bueno para viajar y visitar este lugar. La temporada seca como ellos le llaman. Que vale decir donde no hay lluvia. Es entre los meses de junio a septiembre. Nosotros viajamos finales de agosto y comienzos de septiembre. Así que no vimos lluvia para nada en ese tiempo. En esa semana que nos quedamos en Hawái. Lo que sí les recomiendo es que a pesar de que hace calor y hay mucha humedad. Créanme que hay mucha, mucha humedad en Hawái. Nosotros cuando llegamos al aeropuerto lo primero que sentimos al bajar del avión fue esta humedad que se pega en la piel y te sientes como pegajoso todo el tiempo y como que te falta el aire. Y de verdad a veces puede ser un poco fastidioso para algunas personas. Pero créanme que nosotros nos quedamos una semana. Así que con los días ustedes se van a aclimatar de a pocos. Fue muy curioso ver que en un día tuvimos viento, un poco de frío, sol a la vez y humedad. Así que es como curioso porque a veces uno cree que, o sea, toda la gente anda en shorts, en ropa de verano y obviamente pues sí se siente el calor en cualquier época del año en Hawái. Pero yo sí les recomiendo que lleven un polo de manga larga, algo ligero en la que puedan protegerse contra el sol, contra el viento y por si acaso si es que van en alguna época de lluvia también. ¿Cómo movilizarse ya dentro de Oahu? Bueno, ustedes pueden tomar taxis. Si van a viajar con la opción del transporte público, me parece que es una forma bastante económica de movilizarte por todo el archipiélago. También pueden alquilar un vehículo. Nosotros quisimos alquilar un vehículo, pero lamentablemente no pudimos conseguir una van o un carro bastante grande como para ocho personas. En ese momento la única opción que nos quedaba era alquilar dos autos pequeños. Por lo tanto, nos iba a salir demasiado costoso por toda esa semana. Porque si uno alquila un auto, tienes que pensar en pagar no solamente el día que te va a costar el alquiler del vehículo, sino también tienes que pagar el seguro vehicular. Tienes que pagar los peajes o casetas de cobro que vas a encontrar en el camino. Buscar estacionamiento y pagar la gasolina. Obviamente todo eso suma en lo que es el alquiler del vehículo. El transporte público. Toda la isla de Oajo, el sistema del transporte público está muy bien. Los buses han sido bastante cómodos, con aire acondicionado, tiene todas las rutas. Ahí lo pueden ver en los lados laterales del bus. También les recomiendo que puedan bajar en su celular la aplicación de Google. Y también puedan ver incluso las salidas de los horarios y todo. Son muy puntuales y tienen cantidad de líneas para movilizarse en todo el archipiélago. Les doy un super dato. De dónde pueden obtener la tarjeta de pase que van a poder usar cada vez que se suban al bus. Ahora, si ustedes no tienen esa tarjeta, obviamente el tramo les va a salir un poco más caro. Bueno, digamos que con la tarjeta ustedes van a tener un poquito de descuento, digamos como un paquete. Por ejemplo, cada tramo les va a costar 2 dólares con 75 céntimos. Esto vale decir que si ustedes se subieron al bus, van a tener que pagar esos 2 dólares 75. Y al momento de bajarse, ya terminó ese tramo. Así sea una cuadra o una hora de recorrido. Ustedes pueden subirse ilimitada en todo el día y por la cantidad de días que ustedes lo van a comprar. Ahora, ¿por qué les recomiendo esta tarjeta? Porque ustedes pueden recargarlo en cualquier tienda ABC Stores y lo pueden comprar de acuerdo a la estadía. Les voy a dejar la página web aquí abajo. Nosotros pagamos 35 dólares por el uso de esos 5 días en Hawái. Las tiendas. ¿Dónde comprar cosas si necesitan, no sé, de repente algún medicamento, tienen un dolor de cabeza, quieren comprar una sombrilla, una ropa de baño o quizás un souvenir de Hawái? Bueno, no se preocupen. Estas tiendas son muy conocidas, incluso van a estar dentro también de los centros comerciales. Esas tiendas son enormes y parecen como mini supermercados porque pueden encontrar desde pastillas para el olor de cabeza, pueden encontrar ropa, souvenirs, productos para comer, al paso. O sea, en verdad es como un mini supermercado. Incluso también pueden encontrar ahí los boletos para comprar su transporte o su pase para el transporte público del bus. Esta es la pregunta que todos los viajeros se hacen, ¿verdad? ¿Dónde puedo conseguir estas flores y estos adornos y collares que es muy típico cuando uno viaja a Hawái? Los puedes comprar justamente llegando al aeropuerto que obviamente los van a encontrar un poco más caros. Pero en estas tiendas que le comentaba del ABC Stores los van a encontrar, pero por todos lados. Hay muchas tiendas pequeñitas incluso que no pertenecen a esta cadena de tiendas. Los van a encontrar de verdad por todos lados y a precios muy accesibles a todos los bolsillos. La verdad que nosotros no pudimos dejar de comprarnos esos para las fotos y también como un bonito recuerdo de nuestro viaje. Tarjeta Ghost City Pass Cuando nosotros hicimos la planificación del viaje a Hawái, nos topamos con mucha información en la que encontramos una tarjeta tipo PASE. Todo incluido para más de 45 atracciones en la isla Oahu. Ahora, si ustedes quieren visitar cada atracción turística de acuerdo a su gusto, créanme que es bastante costoso. Cada atracción puede costar desde 30 dólares hasta más de 100 dólares. Una vez que ustedes lo compran por la página que les estoy mencionando, lo pueden descargar en su celular y simplemente van a tener el código QR y pueden tener acceso a estas atracciones turísticas. Ahora, ¿cuál es la ventaja de tener esta tarjeta? Es que, por ejemplo, ustedes lo pueden hacer uso o activarlo no solamente el día que lo compran. No, ustedes lo pueden comprar en el mes de enero, pero empieza a contar desde el momento que ustedes lo activan. Esta tarjeta puede durar de un día hasta 7 días de acuerdo al paquete que ustedes lo compran. Por ejemplo, acá tengo mi papel. Más o menos les voy a leer para que ustedes vean. Por ejemplo, un pase de un día cuesta 82 dólares. Si se compran el pase por dos días, cuesta 139 dólares. Si compran por tres días, cuesta 206 dólares. Entonces, como pueden ver aquí, a mayor cantidad de días que compran la tarjeta, más descuento pueden obtener. Sí conviene comprar la tarjeta porque te puedes ahorrar hasta un 40 y 60 por ciento. Es increíble. En la página web pueden ver toda la lista de las actividades que puedan hacerlo. Así que es altamente recomendado. ¿Qué visitar en Oahu? Vamos a lo que todos estaban esperando. El itinerario. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, muchísimas gracias por poder ver este video. Espero que les sirva para su próximo viaje a Hawái. Recuerden que Hawái tiene muchas islas que puedan visitar. Como les comenté, Oahu es una de las islas más conocidas y famosas o más concurridas por turistas. Hay mucho que visitar en Oahu. Así que no se olviden de suscribirse, de darle like para que podamos subir más contenido de viajes. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.